Es de la avenida Eusebio Ayala que también se encuentra en pésimo estado como muchas otras calles de la capital del país. Y esto te presentamos en nuestro bloque de Ojo Ciudadano. Este bloque es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. Y nos encontramos, como bien señalaba Lorena, en la calle Luis Patri. Esta es una calle paralela, alternativa a Eusebio Ayala, de mucha circulación porque realmente es de muy buen acceso para otras calles más llegando al microcentro de Asunción. Esta es la avenida Médicos del Chaco. Estamos a dos cuadras nada más de Eusebio Ayala. Aquí una obra de reparación de cañerías que está hace bastante tiempo que los vecinos vienen denunciando. A tal punto que están tan cansados los vecinos que tuvieron que colocarle un pasacalle. Esta es la calle de la desgracia. Gracias a ESAB, copie y publique, dice un pasacalles colocado por los vecinos aquí de la calle Luis Patri, repetimos, calle alternativa a Eusebio Ayala. Aparentemente por lo que vemos ya una obra concluida en cuanto a cambio de cañerías o por lo menos ya no hay movilización de obreros. Está aquí un cartel tirado hace bastante tiempo ya en muy mal estado. Pero vamos a ver con imágenes de Guillermo Neor, si me acompaña, lo que es el estado de toda la calle. Miren lo que son los vehículos allá. Parece que están circulando en cámara lenta. Pero lo están haciendo muy despacito porque la calle realmente está destrozada. Esta cirugía, podríamos decirle, este corte que tiene al costado también lo tiene de manera transversal. Evidentemente eso hace que los vehículos que ya conocen, los propietarios ya conocen esta calle vayan muy lentamente para no estropear sus vehículos. A lo largo de toda esta calle hasta el fondo prácticamente dos a tres cuadras está en este estado deplorable. Realmente un estado muy, muy feo de la calle Luis Patri que hace que la gente, a pesar de que tenga que pasar por aquí porque no tiene otra alternativa para evitar el tránsito a esta hora de la mañana, lo haga de manera más lenta porque realmente es una muy buena calle alternativa. Aquí vamos a ver cómo se va un vehículo. Ahí va. Este no conoce tanto y va atropellando o por lo menos tiene un vehículo más grande, más fuerte. Pero realmente los baches son enormes. Miren ustedes cómo atraviesan toda la calzada. Esto hace que no haya forma de esquivar y la gente tenga que ir de manera más despacio para evitar justamente romper todo su vehículo. Allá hasta el fondo se va la cirugía que ha hecho la SAP en la calle. No sabemos si la SAP ya terminó su trabajo, si le notificó a la Municipalidad de Asunción y cuál es el trato últimamente. Evidentemente no hay mucho entendimiento entre estas instituciones. Incluso ya una denuncia penal de parte de la Municipalidad. Pero este es el estado en el que tienen que vivir los vecinos de la calle Luis Patri ya poniendo como veíamos un pasacalle. Estratégicamente acá un servicio de grúas por si te caes en uno de estos pozos. Pero esta es la lamentable situación del pobre vecino de Asunción que paga sus impuestos, que tiene todo al día y tiene que sobrevivir entre baches, caños rotos. Mira lo que es. Esta es la parte más profunda probablemente de la calle Luis Patri, un pozo enorme en el que los vecinos y automovilistas que transitan por aquí vienen a caer todos los días. Luis, estamos hablando de una calle que como decía bien es alternativa. Esto es la Médicos del Chaco, tengo entendido, y no son más de dos cuadras de la calle, pero que están en este estado y fue bautizada con ese pasacalle como la calle de la desgracia. Qué fuerte que es el nombre, ¿eh? Así mismo, es una calle alternativa. Esta calle hace una curva allá donde termina, hay una plaza y sigue afaltada, sale prácticamente ya a la avenida Kubitschek, y la continuación también Bruno Gullari, y es realmente muy utilizada por vehículos para evitar justamente el tránsito caótico que hay a esta hora de la mañana. Aquí se acerca una vecina. Hola, buen día. Buen día, señor. Buen día. Si le piden a la gente de la municipalidad, a la gente de la SAT, que arreglen esto, ya que una calle alternativa es sumamente destructiva para los vehículos. Así mismo. ¿Hace cuánto pasa por acá siempre todos los días? Hace más de seis meses, y esto está a esa cuestión de dos o tres meses ya todos los días que uno va transitando, destruye bastante el vehículo. Aparentemente la SAT ya terminó el trabajo o todavía. No, hace tiempo ya. Por eso ya no están los conos ni nada más allá. Exacto. ¿Faltaría la pasada de la municipalidad? Sería sumamente interesante que trabajen en conjunto. Al final y al cabo, toda la ciudadanía estamos siendo perjudicados. Ayer en el hecho le echó toda la culpa a la SAT, sin embargo, acá a la municipalidad todavía no pasó. Todavía no. Nosotros los ciudadanos pedimos un trabajo en conjunto. Independientemente de que se tiren la pelota. Un placer. ¿Su nombre? Jalili Hermosilla. Una automovilista que pasa hace seis meses todos los días por acá. Dice hace dos meses esta obra está así. Y realmente ya dicen, por lo menos los que pasan por acá todos los días, que la SAT culminó su trabajo. Ayer el intendente decía que Asunción está como está por culpa de la SAT, por culpa de una persecución del gobierno central. Sin embargo, acá estamos viendo por lo menos una muestra. Ayer decía él, como muestra vale un botón. Acá está. Un botón que dice que la SAT terminó su trabajo en este lugar y la municipalidad, por lo menos según lo que indican los propios automovilistas que pasan todos los días por acá, no pasó la municipalidad a culminar la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!